Ya les vamos a contar cómo está la zona de Argentina. La chance para el equipo argentino, Majo Granato, Rocio Sánchez, ¡gol! ¡Gol de Argentina! Rochi Sánchez la clavó del ángulo. Golazo de Las Leonas, arriba Las Leonas, Argentina 1, India 0. Buena jugada de ataque de Florencia Biff, Delfina Merino que ve, sí, la posición en el palo opuesto que estaba libre, porque India evidentemente va con la pelota, va a todas sus jugadoras. Y fíjate Rochi, que en algún momento me parece que le quiso pegar de revés. Después enseguida se acomodó, pelota arriba, levantada, para ni siquiera darle oportunidad a la arquera. No llegaba, pero se zambullía bien. Es muy difícil de defender ese desvío. Bueno, ahora se viene Majo Granato por el segundo de Las Leonas. ¡Va Majo! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Gran definición de Majo Granato. Ella la robó, ella la definió. Arriba Las Leonas, Argentina 2, India 0. Y lo dijimos antes, Majo Granato adentro del área, no duda, porque, a ver, vamos a ponernos bien exquisitas, tenía el 2-1. Ahí la tenía Delfi Merino sola, sin embargo, no se lo iba a sacar nadie. Termina defendiendo, defendiendo, definiendo, perdón, en el primer palo. Y esta es una de las cualidades de Majo. Ha cambiado, está Gorcelani en la base. La chance para el equipo argentino, Noel Barrio Nuevo. Penal, penal para el equipo argentino, porque bajó el palo tras el rebote la defensora India. No, le traban el palo, no se lo puede discutir India, porque no tiene video-ref. La chance para Noel Barrio Nuevo. Adentro, gol. Gol del equipo argentino. Noel Barrio Nuevo estira la ventaja. Arriba Las Leonas, ahora Argentina 3, India 0. Bueno, penal que no tuvimos la repetición de la acción. Ahora vamos a ver la arrastrada. La saca la arquera, lo que le cobra es esto, ¿ves? En realidad la estaba tratando de bajar en una buena posición. Agustina Biff de vuelta y le cobró el palazo. Agustina Biff de vuelta y le cobró el palazo.